Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. 746, indignación provocó el caso del sacerdote de una parroquia de Bogotá que se declaró culpable y aceptó ante un juez que abusó sexualmente de un menor durante cinco años. La aceptación de cargos sorprendió a los habitantes del barrio San Benito en la capital. Sí, acepto los cargos. Este hombre que se declaró culpable ante un juez es el sacerdote William Eduardo Alfonso Gómez del Arquidiócesis de Bogotá. El cura párroco aceptó que abusó sexualmente durante años de un menor que hoy en día es mayor de edad. Aquí se observa en varias fotografías oficiando misa en la última parroquia del barrio San Benito donde ejercía su ministerio. Algunos integrantes de esta comunidad religiosa de este sector de Tunjuelito se sorprendieron con la aceptación de cargos del religioso. Pues me parece terrible, pero es que ahora uno a veces piensa, a veces entrar a una iglesia. Y la justicia debe ser implacable, con todos. Ante un juez, el sacerdote aceptó cinco cargos de abuso y acceso carnal violento contra un joven que recopiló las pruebas durante años y finalmente pudo denunciarlo. Ahorita con la edad que tengo, me es claro lo que viví. Fue producto de un tipo que aprovechó su rol de sacerdote y su jerarquía para acercarse por medio de la espiritualidad de la buena fe. Según la fiscalía, el aberrante caso tiene otro ingrediente y es que el sacerdote habría creado un perfil falso en redes sociales para engañar, al parecer, a otros menores. Si creemos que hayan más víctimas en la audiencia de imposición de medidas de aseguramiento, la juez de control de garantías le pide a la fiscalía que continúe con esa investigación. El religioso confesó ante la justicia su delito y fue enviado a la cárcel modelo de Bogotá. Desde allí, ahora solo le queda esperar se dicte una sentencia condenatoria en su contra, que lo dejaría 30 años tras las rejas. Gracias.